Y hablando precisamente del viaje, les quiero decir que hoy tenemos una invitada espectacular porque ella precisamente ha sido parte de los resultados que ustedes están escuchando ahora, ella ha estado de la mano de nosotras durante estos años, siempre ha sido una gran aliada, una gran amiga, mamá también de unas hermosas niñas y una mujer también que siempre está dedicada. Yo no sé si se valga decir al mil ocho mil por ciento inmunotec, pero siempre de verdad, Lourdes Santillán, por la parte del área corporativa como gerente de diferentes sitios en donde has estado, Lourdes, siempre ha sido una gran amiga, una gran aliada, así como les digo. Y ella, el día de hoy, el objetivo de invitarla es que nos hable acerca de lo que está sucediendo en esta última semana, en estos últimos días, que estamos por cerrar el viaje de la vida inmunotec, también nos ha tocado compartir con ustedes como corporativo, también nos toca viajar juntas, así que adelante, querida Lourdes Santillán, cuéntanos qué nos espera en estos días. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad, súper contenta de estar con estas maravillosas mujeres que hemos compartido las historias desde hace unos días, vi a Marita en San Luis Potosí y vi a su hijo y su hijo, bueno, yo lo conocí así y ahora está así, ¿no? Bueno, impresionantes historias, la historia y el testimonio de Patti, bueno, impresionante y qué decir, Diana, él hace, déjenme platicar, ahora que platicamos acerca de los viajes, hace como una semana estaba buscando yo unos archivos dentro de mi computadora, yo tengo ya casi 10 años en Inmunotec, y estaba buscando unos archivos dentro de mi computadora y encontré de verdad unas joyas impresionantes de los viajes, ¿no? Cómo la transformación de la gente ha ido evolucionando y eso es lo que es Inmunotec, ¿no? Encontré a un Iván con su hijo chiquititito en brazos en un crucero, a un Mario Huerta con sus dos hijos y su esposa en un crucero, con una cara súper diferente a la que el día de hoy es, ¿no? O sea, todo ser humano empieza a transformarse a través de que pasan los años y qué mejor que sea con este gran vehículo que es Inmunotec. El día de hoy, si tú estás por primera vez, porque yo estoy viendo aquí en Vive Tus Sueños, soy más de 300 personas conectadas a esta maravillosa herramienta y además maravillosa compañía que tienen todos los martes con esta llamada de las mujeres. Y déjenme decirles que si estás tú hoy por primera vez y dijiste, bueno, me conecté con Pati, me conecté con Marita, me conecté con Angélica o con Anel o con cualquiera una de las historias que estás viendo el día de hoy aquí, te invitamos a vivir eso. Nosotros vamos a tener también, a mí me invitaron a hablar acerca del viaje de la vida de Inmunotec, pero yo quiero decirte a ti que estás por primera vez, que no nada más es el viaje, es la transformación que tú haces. Tú lo acabas de escuchar con estas grandes mujeres, ¿no? Algo que decía Marita acerca de que yo no tenía, por ejemplo, ese tiempo y el tiempo tan valioso de tener hijos. Yo cuando conocí a Marita tenía tres y de repente ya fueron cuatro. Entonces, estas maravillosas historias es lo que es Inmunotec. Si tú estás hoy por primera vez y te invitaron a esta llamada de mujeres, déjame decirte que no importa si seas mujer, si seas hombre. Lo que lo importante es que el día de hoy queremos que te conectes con Inmunotec y que mejor también a través de estas historias y decirte que estamos en la recta final. Estamos hoy a día 27 del mes de julio. Si tú ya eres parte de la familia Inmunotec y te faltan algunos créditos ahí de para tu viaje. Mira, no hay excusas. De verdad, no hay excusas. Para ti es diamante y ella no tuvo excusas. Cuando tú te compras las excusas es cuando no vienen los resultados. Entonces, el día de hoy yo te invito a que estos últimos cuatro días que tienes, que tienes que hacer, como dice nuestro CEO Mauricio Domenzaín. Un día sí y el otro también. Tienes que empezar a poner acción. Si tú hacías dos llamadas, tres llamadas, haz diez llamadas. Tienes que estar con nosotros en la gran familia Inmunotec. Ya es seguro que es el viaje y va a ser en Escared. Así es que tienes que vivir y tienes que convivir con la gran familia Inmunotec. Ahí van a estar tus platinos. Van a estar también todos y cada uno de los que hicieron ese esfuerzo, los que dieron esa milla. Porque de verdad es doble reconocimiento porque durante toda esta época ha sido un poquito más difícil, un poquito más difícil que entren a tu equipo algunas personas o que hagas créditos o que hagas recompras. Pero bueno, todo como les decía, si tú te compras la excusa, no van a haber resultados. Entonces, si te faltan diez mil créditos, veinte mil créditos, treinta mil créditos. Yo vi ahí ayer testimonios impresionantes porque ayer tuvimos un presierre en México, déjenme decirles. Y tuve historias impresionantes de gente que ya se ganó el viaje, dando esa milla extra este fin de semana, haciendo que las cosas sucedieran. No se compraron excusas y también quisiera contarles que es esto. Si tú te compras la excusa, pues no van a venir los resultados. Y platicarles también otra historia muy interesante dentro de la vida inmunotequia. Acabamos de vivir la vicepresidente Connie Galofre y yo en un poblado que se llama Quismón. Y ahí es donde nos dimos cuenta que tampoco existen las excusas. Con una temperatura cincuenta grados, un salón que no tenía aire acondicionado, que todo era, o sea, el techo era de palma, literal, unas lámparas espectaculares. Esto fue, les digo, en la Quismón, en San Luis Potosí. Y la gente estaba ahí escuchando esta gran oportunidad. Si es que si el día de hoy en tu negocio tú te estás preguntando qué es lo único que hace falta, es no tener esa excusa. Así es que si tú también estás por primera vez el día de hoy aquí con nosotros en esta llamada espectacular de mujeres con estas. O sea, que me resta decirles con estas maravillosas mujeres. Yo te digo el día de hoy, se parte de la familia inmunotec y ten claro que vas a tener atrás un liderazgo y un corporativo que te va a acompañar. Pero algo muy importante. El día de hoy no nada más inmunotec necesita de ti, sino muchísima gente necesita de ti. Así es que hagamos que las cosas sucedan. Bienvenido a la familia inmunotec si estás por primera vez y a todos nuestros consultores, a todos los integrantes de la familia inmunotec. Los estoy viendo aquí a través de Vive tus sueños hoy, a través de esos comentarios. Te digo el día de hoy, tienes que estar con nosotros en Escaret. Tienes que vivir esos viajes. Yo he vivido nueve viajes de la vida inmunotec y te puedo decir que ahí transformas vidas. Y si tú te ganaste un viaje para dos, déjame decirte que la mejor manera de que tengas a tu platino en tu equipo es que te acompañe a ese viaje de la vida inmunotec, esa persona que está entrando contigo. ¿Por qué? Porque ella va a descubrir todo esto que es inmunotec. Y te invito, sí, te invito a que des ese paso extra en estos últimos cuatro días, que hagamos un cierre espectacular. Y si tú todavía no eres integrante a la familia inmunotec, que el día de hoy puedes tomar esa decisión que no nada más puede cambiar tu vida, sino la de miles de personas. Mil gracias por esta invitación. Gracias, gracias, gracias a toda la familia inmunotec. Gracias, Vive tus sueños hoy, que ha sido un medio a través del cual nosotros como corporativo también hemos podido transmitir lo que somos, que es vivir mejor. Yo soy Lourdes Santillán y soy inmunotec. Buenos días. Gracias, Lourdes. ¿Qué tal? Bueno, yo de verdad me voy con todo el motor encendido. Esa es la idea de la llamada del día de hoy. Muchas gracias a Lourdes Santillán.